Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? ¿No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Comentario al Evangelio Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún, asimismo, no puede ser mi discípulo Ante la muchedumbre que lo acompaña hacia Jerusalén Jesús precisa las condiciones para seguirlo además de aprender de él un modo de vida La primera condición para ser discípulo es subordinarlo todo a Jesús para construir una sociedad nueva Les deja claro que la adhesión a su persona y a su proyecto será lo más importante en su vida tanto que en caso de duda la adhesión a Jesús prevalece sobre todo vínculo familiar La segunda condición es asumir que en plena misión habrá hostilidad de parte de la sociedad porque la alternativa que propone el reino no es bien vista ni por quienes ostentan el poder ni por quienes pasan la vida sin esperanza La tercera condición es dejar de participar en la injusticia social que causa la acumulación de dinero desprenderse del apego y del uso del recurso económico Jesús, desde entonces y ahora nos abre los ojos y la mente para repensar la posibilidad de nuestra participación en la vida social Para nosotros mejor que para aquellos que lo seguían está claro que el mundo puede vivirse desde la alternativa del reinado de Jesús porque ya conocimos su resurrección pero en contraste hemos de aceptar que nuestra adhesión a Él y a su reino es pobre ¿Qué nos falta para preferir a Jesús como nos lo pide hoy? Visita nuestra página